Spend the rest of my life with you Baby mamacita Hermosa morenita Te quiero mucho a ti Para siempre De nuestras vidas Ni Te quiero Para mi Te quiero junto a mi Y nunca dejarte ir Tú eres la mujer Que yo amo Te quiero Desde el primer día Y no te miento Es en serio Aquí ando Tratando de decirte que te amo Tratando de rogarte Ni Cuí Cuí Tratándole Ni Cuí Morenita Estás bonita Preciosa, hermosa Mujer de mi vida Te quiero Para siempre Te quiero Amar Déjame Enseñarte Cuí Cuánto te amo Cuí 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 Né 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 Nos pasamos Te pasas el lanzo Te pasas el lanzo Que pasas el lanzo ¿A mí? Né ¡Muy aquí!